Ok, hace unos días, hace unas semanas, el musical tan exitoso y tan popular Hamilton se estrenó en la plataforma de streaming Disney Plus. Esto nada más en Estados Unidos, pero eso no nos impidió a algunos de nosotros verlo en algunas otras plataformas. Wink, wink. Este suceso y este musical tan popular inspiró el tema del video del día de hoy. Me inspiró a grabar este video para ustedes. Así que prepárense para ver mi lado más ñoño, o bueno, uno de mis lados más ñoño, sinceramente. Hola a todos, bienvenidos a este canal, les doy la más cordial bienvenida a este espacio aquí en YouTube. Si les gusta el cine, las series de televisión, todo lo que tiene que ver con historias en general en diferentes formatos, este es el lugar correcto para ustedes. Así que después de ver este video les recomiendo ampliamente que se den una vuelta por los videos que hay en este canal para que, si les gusta este contenido, se suscriban, le piquen a la campanita, dejen su manita arriba y también sus comentarios con su opinión. Y en el video del día de hoy les quiero recomendar películas, series y grabaciones en vivo de musicales e historias musicales que podemos encontrar en plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Shows, historias, series y películas que son increíbles y que te van a hacer pasar un muy buen rato en estos días extraños de cuarentena y de pandemia y de incertidumbre. Algunas veces es bueno salirse de la rutina y también algunas veces es bueno salirse de la realidad que vivimos para disfrutar de una historia buena, bonita que se va a quedar en nuestra memoria. Como les digo, todas estas historias las pueden encontrar en plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Wink, 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 bye, bye. Los musicales son maravillosos. Las historias musicales son maravillosas, la música en sí es maravillosa. Les dije que iba a entrar en mi modo ñoño, se los advertí. Y dentro de las historias musicales, dentro de lo que tiene que ver con el teatro musical, con el cine musical y hasta con las series musicales, hay musicales de todo tipo, de todo género y de todo estilo para cada uno de nosotros. Y es que les interesa todo este mundo maravilloso de los musicales, dentro de sus múltiples formatos. Así que hoy les voy a recomendar algunas, obviamente no son todas las que existen, pero son las que a mí me gustan mucho y les quiero recomendar a ustedes para que las puedan ver en esta cuarentena y que se la pueden pasar muy bien, que se aprendan las canciones e incluso si quieren pueden aprenderse los bailes si es que tienen ese talento. Y si no, siempre pueden hacer una playlist con todas estas canciones que están en Spotify, de hecho de todas las películas, de todas las series, de todos los musicales en general que les voy a recomendar. Todas las canciones las pueden encontrar en Spotify o en alguna otra plataforma de streaming de música. Este no es un top de menor a mayor en cuanto a cuál es mi preferido, simplemente les estoy recomendando de manera general. Algunos musicales y shows de Broadway en vivo que han sido grabados, que me gustan muchísimo, que tienen música increíble, que tienen personajes increíbles en diferentes formatos como lo son el cine, la televisión y como les digo, los shows de Broadway en vivo que fueron grabados en algún momento de la historia. Empezando con una de mis películas favoritas, esta se estrenó a finales del año 2016 y de hecho estuvo nominada la mejor película dentro de la entrega de los Oscars de los premios de la Academia en el año 2017. Por supuesto estoy hablando de La La Land. Mia y Sebastian embarcan un viaje para conseguir su sueño de ser alguien en Hollywood en tanto la industria cinematográfica como la industria musical. Y la música de esta película, al menos a mí, me hizo llorar mucho, me llegó mucho al corazón porque me identifique mucho con los personajes. Así que si quieren ver una buena historia con fotografía increíble, con música increíble, con momentos tan bonitos dentro de esta historia y también tristes que te van a llegar al corazón y que te va a hacer pensar acerca del camino que quieres seguir conforme a tus sueños, no necesariamente en el lado artístico, sino en tu vida profesional, en tu vida personal inclusive. Les recomiendo mucho esta película y de verdad las canciones son buenísimas y se van a enamorar de estos dos personajes y de la ciudad de Los Ángeles retratada en este largometraje. Al decir que hay musicales para todos, de todo tipo y de todo género, este es un muy buen ejemplo que corrobora lo que les acabo de decir. Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, es una película musical buenísima dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Esta es la historia de Sweeney Todd, un barbero de Londres, quien al ser acusado de un crimen que no cometió por un juez, quien quería arrebatarle a su familia y a su esposa principalmente, es expulsado de esta ciudad y 15 años después regresa con ganas de vengarse de las personas que le arrebataron su vida y a su familia, uniéndose con una cómplice para asesinar a sus clientes de la barbería, los cuales fueron los que se involucraron para su exilio de la ciudad y posteriormente convertirlos en paes de carne. Y la música de esta película es buenísima, mi canción favorita es la de Green Finch and Lynette Bird, que es la canción que canta la hija de Sweeney Todd. Y este sí es un poquito más oscura, más sombría, la paleta de colores es muchísimo más fría, las canciones en sí son un poco... Tiene que ver con una mentalidad muy retorcida del personaje principal, pero en verdad es uno de los musicales más cool que existe, no nada más en Broadway, sino también en el género de cine musical, así que se los recomiendo de sobremanera. Si les gusta este rollo, la pueden encontrar en Amazon Prime y también creo que la pueden rentar en YouTube o en Google en general. De cualquier manera la pueden encontrar en plataformas digitales. La número 3 es la única serie que voy a mencionar, de hecho ya le hice un video, se los voy a poner por algún lado en la pantalla, de esta serie musical que tiene muchísimas referencias de musicales de Broadway, de películas musicales, de cosas de cultura pop que están increíbles y de hecho también tiene referencias al musical Hamilton. Estoy hablando de la serie Crazy Ex-Girlfriend, la cual es una serie que implementa tonos de sátira, de comedia, de situaciones cotidianas que nos pueden ocurrir a muchos de nosotros con una protagonista súper bien desarrollada a lo largo de sus cuatro temporadas. Rebecca Bunch, una exitosa abogada de Nueva York, graduada de Harvard y Yale, al encontrarse con su novio de hace 10 años en la calle después de tener un ataque de ansiedad por miedo a su futuro, decide dejar todo lo que tiene en Manhattan para comenzar de nuevo en West Covina, California, ya que Josh, su ex novio, se mudará a esta ciudad, la cual es su ciudad natal, en donde Rebecca ve una nueva oportunidad para encontrarse a sí misma y encontrar el amor verdadero. Aunque esta serie se llama Crazy Ex-Girlfriend, no nos dejemos engañar por el título, ya que esta es una historia sobre amor propio, salud mental y desarrollo personal. Y si no han visto mi video en donde hablo más profundamente acerca de esta historia de los personajes y de lo que podemos encontrar, les recomiendo que lo vayan a ver, se los voy a poner como les digo, en algún lado de esta pantalla para que sí les interesa, lo vayan a ver con un poquito más de análisis. Y no se preocupen, no hay ningún spoiler en ese video. Y esta serie la pueden encontrar en Netflix, y estoy segura que también debe estar en otras plataformas digitales, pero la manera más sencilla para conseguirla es en Netflix. Y esta es la serie de Crazy Ex-Girlfriend. La siguiente es una película del año 1997 que inspiró un show de Broadway que se estrenó, si no me equivoco, en el año 2017, 2018, por ahí. Y es la película de Anastasia. Anastasia, una chica huérfana que después de años de haber perdido la memoria y a su familia en Rusia, recibe una señal que la guía para encontrar a su único familiar restante, quien es su abuela en la ciudad de París. Esta película es hermosa, se los recomiendo muchísimo. La música es súper bonita, está como muy romántico el feeling general de la película. Y obviamente es una historia muy, muy, muy recomendable. Y esta la pueden encontrar en Amazon Prime, igualmente, o en algunas otras plataformas. Y también les recomiendo mucho que escuchen las nuevas canciones que implementaron en el musical de Broadway de los años recientes. Mi canción favorita es la de In My Dreams, me encanta. La historia es muy bonita, tiene un final feliz, así que se las recomiendo muchísimo. Y, bueno, la última recomendación cinematográfica que les haré por el día de hoy. Esta es la película más viejita que les voy a recomendar, la cual es la película de 1986, Little Shop of Horrors, o La Pequeña Tienda de los Horrores. La aburrida y miserable vida de Seymour, un florista, toma un giro inesperado cuando encuentra una planta fuera de este mundo, cuya alimentación es a base de sangre humana. Esta historia habla de hasta qué punto es capaz de llegar un ser humano para conseguir éxito en su vida, sin importar a las personas que se lleve de encuentro. Y en cuanto a shows en vivo, podemos encontrar musicales de Andrew Lloyd Webber como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superestrella. Además de poder ver Hamilton en Disney Plus o en otras plataformas como Popcorn Time, entre otras. Estos shows son increíbles, de verdad, los van a disfrutar mucho, van a poder ver, inclusive aunque sea una obra de teatro musical grabada, están muy bien filmadas. Y ok, no va a ser igual que estar ahí dentro del teatro presenciando las voces, las canciones en vivo, con los bailes, las actuaciones, etc. Pero aún así, la vas a pasar muy bien, te vas a enamorar de los personajes, te vas a enamorar de la historia, si es que te interesa alguno de estos títulos. Y bueno, esas son las recomendaciones de historias musicales en diferentes formatos que les quiero dar el día de hoy. Si les gustaría una segunda parte, con mucho gusto se las podría hacer, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si les interesa todo este rollo de los musicales, es un mundo muy bonito, muy feliz. Te vas a enamorar de los personajes de estas diferentes historias, te vas a enamorar de las canciones, de la música, de las historias, de todo lo que tienen que ofrecer estos diferentes musicales. Así que si les interesaría una segunda parte, como les digo, me lo pueden dejar aquí en la parte de abajo para yo saber si les interesaría o simplemente nada más soy yo aquí de ñoña recomendando historias musicales. Y por último, mi última recomendación es que vayan a visitar esta página de aquí. Esta es una productora de teatro musical de aquí de la ciudad de Monterrey y están haciendo un proyecto que se llama Zoomsicle. Quieren seguir haciendo teatro musical aunque sea a la distancia. Así que si les interesa si son de aquí de Monterrey o simplemente quieren ver cómo es el teatro musical aquí en Monterrey, vayan a ver lo que tienen que ofrecer estos artistas con sus diferentes elencos y sus diferentes historias. De verdad les agradezco mucho por haber visto el video de hoy. Lo agradezco muchísimo, me hace muy feliz que ustedes puedan estar aquí compartiendo diferentes cosas que tienen que ver con cine, series de televisión, teatro, etc. Muchísimas gracias por todas las personitas que se han unido al canal últimamente. De verdad me hacen muy feliz y no saben cuánto lo agradezco muchísimo, de verdad me hacen muy feliz. Si les gusta el contenido de este canal les pido que lo compartan con todos sus amigos, con todos sus seres queridos para que esta comunidad siga creciendo y podamos ir compartiendo cosas interesantes de historias, de películas, de series, de otras cosas en general ya que aquí se comparte el amor por las historias en sus diferentes formatos. Les pido que se cuiden mucho, que se queden en casa, que no salgan solamente si es necesario y también esperen un video muy pronto aquí en el canal. Bye bye!